Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 2 de LEGO Piratas del Caribe. Nos habíamos quedado aquí, justo aquí, rescatando a Jack Sparrow y ahora no sé por qué sí me deja. ¿Os acordáis que la otra vez no me dejaba cogerlo? Pues ahora sí me deja. Volví a reiniciar la partida, el último punto de guardado y ahora sí puedo hacer esto que necesitaba dos personas. Vale, muy bien, pues a ver dónde aparecemos. Vamos para adentro. Vale. Vamos a coger moneditas. Y las banderas estas... ¿Solo dan monedas o qué? Vamos a romper todo esto, que nos da bastantes moneditas. Venga, métele manporrazos ahí. Vale. Ok. Tal vez funcionan con la ayuda de un barril. Encuentra uno cerca de aquí. Vale. Este de aquí. Venga, nos montamos. Hostia, cómo mola. Sigue moviéndote encima del barril para hacer rodar el rodillo. Vale, vale. Muy bien, pues ya hay aquí malos. Vamos a cargárnoslo. A tomar viento. Venga. Hostia, que vienen más. Mantén pulsado para utilizar la brújula de Jack. Elige un objeto y luego sigue el rastro. Vale. Y seguimos el rastro. Ok. Vale, seguimos por aquí. Venga, barquito. Este fuera. A ver, qué más, qué más. Venga, aquí hay otro barril. No sé si lo tendremos que usar. ¿Y esto qué? Construimos. Vale. Otro barquito parece. Sí. Dos de cinco. A ver. No me deja, ¿o qué? Venga, tres de cinco. ¿Puedo llegar hasta la otra punta o qué? ¿Dónde voy para sumergirte? Vale. ¡Hostia! Eso creo que... Eso quiere decir que... Que por ahí como que no pase. Vale. Esto se rompe. Sí. Guay. ¿Qué más? Vale, aquí vi. Pegamos el saltito. Sin problema. Uh, aquí hay más malos. Venga, dale. Vale, bien. No puedo por ahí. Vale. ¿Y esto... Este barril para qué sirve, tío? Por aquí... Uh, no. Hostia, lo tengo que llevar... Allí, ¿no? ¿De dónde he venido? Vale, pero... O sea, me hace falta algo, ¿no? Para poder pasar por el... Por lo que está derruido. A ver. Vamos a buscar con la brújula. Vale. ¿Esto qué es? Hostia, madre mía. Vale, vale. Eh... Aquí hay más cosas todavía. Hay un montón. Vamos a ver dónde está eso. Vale, está aquí. Eh... El perro. Vale. No, yo quiero el perro. Eso. Venga, escarba. Eso es. Muy bien. Vale, y esto se monta... Ah, vale. Es el... El primer palo, esto, ¿no? ¿Y esto a dónde me lleva? Pues bueno... Vamos a seguir buscando... A ver, Jack. Te necesito. Vamos a ver si está por ahí. ¿Dónde está? No sé, eh. Qué raro. A ver si es... Es que no sé. Vamos a buscar otra cosa. A ver. ¿Dónde están los maderos estos? Venga, fenómeno. Vale, necesitamos al perro. Venga, perrito. Vale. Y esto... Efectivamente. Esto es lo que se monta aquí. Guay. Y entonces ya sí podremos... Eh... Con el barril, digo yo. Vamos a probar. Perdón, perro. Venga, a ver si no me caigo. Vale. Y esto va... Vale, allí. Venga, ábrete. Vale. Guay del paraguay. Venga, vamos a romper esto. ¿Y esto? Ni idea. A ver. No me lo puedo cargar a ese que me está dando por culo. Se ve que no. Ni idea. Pasando. Vale. ¿Aquí qué tenemos? Esto se construye. ¿Esto qué es? No sé qué es. No sé para qué sirve. Aquí hay más cosas. Va a ser otro barco. Otro barquito. Cuatro de cinco. Falta uno, eh. Vale. Aquí hay más cosas todavía. Ah, vale. Y cinco de cinco. Hemos conseguido... Todos. Muy bien. Hostia. ¿Y esto para qué? ¿Para que no nos vean o qué? No sé. Eh... Vale. ¿Y ahora qué? A ver hasta dónde... Uh, ahí abajo hay algo, eh. Es como una especie de botón. No puedo pulsarlo. Bueno, me he muerto. Sal. Uh... Sal. Eso. Por aquí... No puedo subir. ¿Cómo coño pulso el botón? Oh, su... Oh, joder. Venga, sube. Sube, tío. Ahora. A ver si este puede. Bueno. Que no a ti, no. Joder, no subas. ¿Cómo coño es, tío? Por aquí... Por aquí... Bueno... No. Hostia. Se lo han comido a todos. Por ahí no es. En cuanto cruzo las hojas esas... Es porque está ya muy profundo y viene el tiburón. A ver. Y si... Nos hemos saltado algo... O por aquí... Se puede subir... ¿Por aquí hay algo? Va a ser que no, ¿verdad? No, no me deja. No me deja... A ver si es por aquí, ¿no? No me deja tampoco, tío. Qué raro. No, tío. No puedo hacer nada. A ver si va a ser aquí... Y flotamos o algo. Ah, vale, 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 vale. Que vamos... Ah, que pulsamos así el botón. Ok, ok, ok. Vale, vale. Qué guapo, tío. Hostia, que viene más ceña. Vale. Vamos a quitarnos ya el barril. A ver esto... ¿Dónde se pone? Por arriba. Fuera de aquí, hombre. Ajá. Vale. Venga, rompemos todo lo que podamos. Para conseguir moneditas de estas. Hostia, más peña. Y todas esas de ahí arriba. A ver. Por aquí. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Ja, ja, ja. Hostia, aparezco aquí. Está ahí el loco con la pistola. Que me dejes en paz, hombre. Ahora hay que hacer a través del camino, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Ahora qué? Vale. Guay. Muy bien. Esto fuera. Venga. De lujo. Vale. Y... Ah, amigo. Hostia. Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué? A ver, sube tú también. Bueno... Joder. Vale, guay. Botón 4. Vale, vale. A ver qué pasa. Bueno... 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 Ya te la has cargado, chaval Toma, una zanahoria Vale, nivel completado Por Royal O por Royal, como se diga Desbloqueado Todo eso Ah, vale, vale, vale ¿He desbloqueado todas las películas o qué? Vale, Will Turner Perro guardián Capitán Jack Sparrow Vale, 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 vale 75% Tesoro Madre mía Casi 76.000 ¿Y esto qué es? Vale, todo lo que hemos conseguido con la brújula, ¿no? Tres nada más Minikit ¿Cuántos? Dos Eso no sé para qué servirá, tío Ladrillos dorados ¿Y eso? Uno de 85 Continuar historia Continuar historia Vale A ver A ver A ver qué nos trae más El juego por donde nos sale Ahí está el chulo con el chulo con el timón Bueno, que se rompe Ahí te has quedado Como el actor secundario Cuando quería matar a A Marsimson Qué bueno A ver Venga, llegamos aquí A día de noche No sé dónde es Es que no me acuerdo muy bien De las pelis, tío Y esto sigue la peli Pero Tampoco es que Te enteres mucho O yo es que no me entero No sé Y no sé ahora mismo Dónde están Vale Venga, pues Puesto a mí Recolectando Moneditas Hostia Joder Soy malísimo Para quedarme En el poste de pie, tío A ver Coge todo Eso es Y esto Vale, necesita fuego Necesita una antorcha Vamos a ver si Venga, sube No me deja pasar Ahora Venga Lídate Ahí A repartir Mamporrazos Destruye Cosas Vale, vale De lujo Venga Tú coge No te cortes ¿Ves? A esto me refiero, tío Es Es que soy Más torpe Que la hostia Para ir saltando De madero en madero No lo consigo Soy 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 La puta peste En eso, tío La puta peste Venga, hombre Sube Ahora No sé ¿Para qué es El pescado, tío? No sé ¿Sirve para algo O qué? O no sirve Para nada Ni idea A ver Pegando Mamporrazos Todo el pescado Venga Ahí Dale caña Vale Algo más Para romper Por ahí no puedo ¿No? Pues Ey No Me he equivocado De botón Vamos a coger La antorcha A ver Pulsa botón 3 Para lanzar Bolas de cañón A los blancos Será la puerta ¿No? Vale Bien Guay Pues ya podemos Pasar por aquí Y a ver ¿Qué hay aquí? Venga Ya te van Porrazos Destruye todo Venga De lujo Esto Hace falta Fuego El fuego De aquí Posiblemente O qué Bueno Joder Vale Y encima Ahora no hay fuego Guay Bien Bien Pues tiene que haber Otra antorcha O algo Por aquí Déjame pasar No No me deja Por ahí Pon esto Fuera Vale Esto viene bien Para Para desestresarte Y te lías aquí A mambo Un borrazo limpio Con todo Destruyendo todo Y esto Un martillo Hace falta Vale Esta rueda Se puede coger Vale Hay que ponérsela Al carro Ok Falta otra Venga Todo esto A tomar Por culo Vale Aquí está La otra Venga Vamos a ponerla Venga Venga Coger Coger antes Coger antes Todo esto Me puedo montar En el marrano Al galope En un cochino Si señor Bueno Y ya Bueno Vamos a Vamos a A ver Por aquí Los personajes femeninos Pueden hacer un salto Doble Para alcanzar Las barras Altas Vale O sea Tengo que usar A una tía Esto se rompe Vale Vale cohetes Viva Viva la fiesta Si señor Vale Muy bien Pues llegamos A esta zona Eh Esto para que es Eh Ni idea Vale Necesitamos Una pala Aquí está Un tío Durmiendo Y nos pone Como Un barril Con agua ¿No? A ver ¿Qué estamos Construyendo? Botón 1 ¿Qué es? Vale Una manivela Venga Amigo Vale Está ahí El recipiente Y No Vale Escalera Llegamos Llegamos Arriba Cogemos El Ey No Me equivoco De botón Tío Cogemos El recipiente Joder Como ronca El colega Vale Lo ponemos Ahí Amigo Lo llenamos De agua Y lo Volvemos A colocar Aquí Guay Vale Vale Toma Jajajajaja Que bueno Che Menos Genios Que soy El mismísimo Jack Sparrow Colonia Que huele Peste Para que El más raro Te eche Colonia Fíjate Si hueles mal Vale Hemos encontrado Ok Tú eres el del martillo Vale 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 Bueno gente Pues vamos a dejar aquí El episodio de hoy Así que nada Como siempre Ya sabéis Like si te gustó Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós